Hoy, hablaremos de quién fue la rumbera de la época de oro que inspiró el nombre de la Zona Rosa en la Ciudad de México. Vamos a escucharlo. El mote de uno de los sectores más concurridos de la ciudad habría nacido por una de las vedettes cubanas más importantes del cine mexicano. El nombre de la Zona Rosa, uno de los lugares más representativos de la Ciudad de México, vendría a una de las actrices, cantantes y bailarinas más queridas de la época de oro del cine mexicano, estrella cubana y además rumbera. Dentro de la Colonia Juárez, donde está el corredor turístico del Paseo de la Reforma, se encuentra una zona en la que el comercio no duerme y algunas personas disfrutan de su tiempo libre. Entre sus bares, restaurantes y cafés. Pese a que desde hace muchos años atrás se le ha llamado Zona Rosa a este lugar, no se sabe con exactitud el origen de su nombre. Aunque existen varios mitos que hablan de ello. El que más fuerza tiene y que incluso es una de las versiones que la alcaldía Cuauhtémoc defiende, es que se remota al éxito que tuvo Rosa Carmina en México. Rosa Carmina, nacida en La Habana, Cuba, llegó a México luego de haber comenzado su carrera en su país natal. Y de la mano de Juan Orol, al que le adjudicaron haber sido el creador de cine de rumberas y de gangsta, hizo su debut en el cine con el papel estelar con la película Una mujer de Oriente, del año de 1946. A partir de entonces, su fama en tierra azteca comenzó a acceder, principalmente porque había logrado firmar un contrato por tres películas con Juan Orol y porque todos a su alrededor se empeñaron en que emprendiera los mejores pasos de baile. Carmina, sin embargo, decidió dejar a todos sus profesores para ella brillar por su cuenta. Sobre todo, pulir sola su baile y no dejar que otras personas le indicaran cómo hacerlo. Sus pasos se volvieron tan únicos que su público la consideraba como exótica y única. Algunas de sus películas más importantes son Gangster contra Charros, Hombre sin Alma, Sandra, La Mujer de Fuego, El Reino de los Gangster, entre otras. Gracias a estos proyectos, fue que se le dio el título de La Reina de los Gangster. Su fama y la calidad del público que la quería ascendió tanto que varios artistas la tomaron como inspiración. Entre ellos, habría estado el pintor José Luis Cuevas, quien siempre expresó su admiración por la cubana. Según compartió la alcaldía Cuauhtémoc, en ese sitio oficial, se cree que José Luis Cuevas fue quien le puso el nombre de Zona Rosa a esta parte de la ciudad porque en el día es blanca, mientras que por las noches es roja. Aunado a ello, en varias entrevistas habría argumentado que, originalmente, se habría inspirado en este nombre por Rosa Carmina, a quien admiraba y quería rendirle un homenaje. No solo habría renombrado esta zona, sino que, inclusive, su mural efímero habría nacido de la inspiración que la rumbera le daba. Y, pese a que Rosa gozó de una gran popularidad desde el inicio de su carrera, decidió retirarse del medio desde 1992, cuando tenía 63 años. Desde entonces, se desconoce a qué se dedica o dónde está residiendo, pero existe la aversión de que vive en alguna casona, disfrutando de las ganancias que reunió. Carmina, antes y después de su retiro, recibió múltiples propuestas de trabajo en México, Cuba, Francia e Italia. Pero como la actriz siempre fue tan codiciada, se daba el lujo de rechazarlas. También, existen otras teorías acerca del origen del nombre de la Zona Rosa. Se debe a que, en algún momento, la mayoría de sus edificios estaban pintados de color rosa. Este detalle lo escribió Carlos Fuentes en su obra, La Región Más Transparente. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado y hacerte la invitación para que te suscribas al canal. Le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de tan interesantes historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.